Por enlace radio de enlace televisión, el reconocido comerciante de Barranca Bermeja, Enrique Zabaleta, denunció que la noche del jueves fue víctima de amenazas y robos en su finca ubicada en inmediaciones de la carretera nacional. Y anoche precisamente, una vez salgo de la finca, salí a las seis de la tarde de la propiedad, y ingresan gente a buscarme, a hacer la propiedad, y lógicamente cogen las personas que están acá, pero ya ya han salido, los tienen como hasta las once de la noche, les hurtan, los amarran, y bueno, llegan a buscar al dueño para, como lo dijeron vulgarmente, palandérselo, pero entonces, gracias a Dios, aquí estamos todavía, teníamos un cultivo de plátano, todo eso se lo han robado, y nosotros no tenemos la protección ni siquiera de la policía, ni siquiera tenemos unos procesos que ni siquiera han sido efectivos, y bueno, entonces ahora rematamos que estamos cerca de Barranca Bermeja, y viene una invasión que también nos ha venido como molestando en el sentido de que ahora cortan los alambres, se han metido, y el gobierno municipal no ha tenido ningún tipo de apoyo para con nosotros. El comerciante le ha pedido a las autoridades garantías de seguridad y manifestó temer por su vida, aunque dijo que seguirá en su finca trabajando para llevar el sustento a su familia.